El Instituto de Cultura Hispana de la zona costera lo invita a su festival hispano este sábado 24 de abril. Todo comenzará a la una de la tarde en Nueces Brewing Company sobre el bloque 401 de Water Street. Habrá presentaciones de talentos locales como Fancy's Dance City, Unión Colombiana y muchos más. También habrá venta de comida y bebidas y actividades para los más chicos. No se pierda, yo estaré ahí también para, así que espero verlos.